La Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil celebra la Navidad con la tradicional encendida del árbol navideño donde toda la comunidad laica se reunió para compartir sus buenos deseos. ¿Qué tal Isi? ¿Cómo estás Luis? Así es amigos, directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo se reunieron en la entrada de la ULVR para compartir un grato momento. Más adelante ampliaremos todos los detalles. La doctora Susana Hinojosa de Aguilar, promotora institucional, dio un mensaje emotivo a la comunidad laica. En esta temporada los establecimientos comerciales ofrecen una gran cantidad de artículos como luces, árboles, ropa y juguetes. La Navidad es una de las temporadas que genera mayor ingreso al comercio ecuatoriano. Con cámaras de Giovanni Olaya para Noti Laica, Carlos Domínguez. ¿Cómo están compañeros? Es grato saludarlos en la presente emisión de Laica Deportes. Con imágenes de Ismael Legarda, para Noti Laica, Brigitte Molina. Recuerden que nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, ULVR TV. De inmediato vamos con el desarrollo de las noticias. Con cámara de Luis Suazo, para Noti Laica, Valeria Caizaguano. Con imágenes de Omar Montero, para Noti Laica, Jocelyn Angulo. Con imágenes de Giovanni Olaya, para Noti Laica, Raisa Zuner. Esta es la información generada hasta el momento en el mundo del deporte. Nos vemos pronto. Amigos televidentes, gracias por ser parte de una emisión más de Noti Laica. No olviden que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, ULVR TV. Hasta la próxima. Para ser buen periodista, hay que ser buena persona. ¡Gracias! ¡Gracias!